En este video voy a contarte todo sobre las Chromebooks y las características de esta Acer 315 con procesador Intel y pantalla de 15,6 pulgadas. Pero empecemos por el principio. ¿Las Chromebooks son notebooks? Sí, pero con una principal diferencia que es el sistema operativo. Esta notebook no viene con Windows, sino que viene con Chrome OS. Este es el sistema operativo que Google diseña específicamente para sus portátiles y que tiene características que lo hacen muy llamativo. Está pensado y optimizado para trabajar con aplicaciones de Google en la nube o incluso sin conexión a Internet. Como podemos ver en su página web, Chrome OS es un sistema operativo rápido con una navegación ágil y una interfaz muy sencilla, muy minimalista. Es simple de usar, es simple de configurar y además es muy seguro porque tiene protección antivirus integrada. Está tan bien optimizado que se inicia en segundos. Es muy liviano y ágil en comparación con Windows, por ejemplo, y no requiere de gran hardware para funcionar. Además, Chrome OS puede correr las más de 2 millones de aplicaciones que están disponibles en Play Store y tiene actualizaciones automáticas de software en segundo plano sin necesidad de dejar de usar la Chromebook. Ahora bien, debemos entender que una Chromebook no es para cualquier usuario. Es una computadora diseñada para funcionar principalmente en la nube y aunque también cuenta con funciones offline, es ideal para navegar en Internet, redes sociales, para ver contenido multimedia y ejecutar todo tipo de tareas ligeras. Es una excelente opción para trabajar o estudiar con aplicaciones de Google como Docs, Hojas de Cálculo, Drive y las demás herramientas de su ecosistema. Acompáñame a ver con un poco más de detalle la Chromebook CB315 de Acer. Si te está gustando este video y te sirve la información, te invito a suscribirte a nuestro canal. En su interior nos vamos a encontrar con los típicos manuales y certificados de garantía. Cargador original de Acer con conector USB tipo C para transferencia de datos, transmisión de video y carga rápida de la batería. Su exterior color plata brillante le aporta un aspecto realmente elegante y además con solo 1,900 gramos de peso, esta notebook es muy liviana y fácil de transportar. Un punto destacable de esta en particular es su pantalla de 15,6 pulgadas, un tamaño no tan común en las Chromebooks que suelen ser más pequeñas. Además, incluye teclado numérico. Gracias a su resolución HD y panel con tecnología LED, deja una buena experiencia de visualización, ideal para ver series o películas y también para utilizarla durante largas horas. En los puertos USB de las Chromebooks se pueden conectar periféricos como discos externos, mouse o teclados en caso de que sea necesario. Pero en conclusión, ¿cuándo conviene elegir una Chromebook? Esta es una notebook ideal para trabajar o estudiar en la nube. Si usas aplicaciones de Google, si miras muchas horas de videos en YouTube o estudias con Classroom, entonces es una excelente opción. Además, su precio es realmente económico en comparación con notebook de similares componentes en Windows. Además, cuenta con todo el soporte de Google, tanto en seguridad como en actualizaciones. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios. Esperamos que te haya servido este video. Dale tu me gusta y suscríbete al canal para ver más contenido como este. ¡Gracias!